Y ahora, los 1260 Boys y DJ Niñote Mix te presentamos un nuevo ritmo. El ritmo de la matraca. Remix. Bajo matraca para arriba. Es un baile bien jarocho que tú vas a disfrutar. En tu casa o en la disco tú no tienes que bailar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa La Matraca. Estamos de fiesta esta tarde aquí en el circuito Vía La Loma. Un ambiente agradable, muchísima gente se ha concentrado aquí. Pero antes que nada, le doy la bienvenida a mi compañero Huicho Rodríguez. Huicho, buenas tardes. ¿Qué te parece todo esto hermano? Excelentísimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Penelomán. Va a ser un gusto estar con ustedes aquí en esta carretera. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama? ¿El circuito Vía La Loma? No, no, toda la gente. Ah, pues una carretera humana. Créanos de acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nos da mucho gusto que estemos aquí en el circuito La Loma Centenario. Se llama aquí. Circuito La Loma Centenario. Así es de que nos da mucho gusto que estén con nosotros en este programa por el canal 2 de Tepic. Y bueno, bueno, pues hay que gritar a los cuatro vientos hermano. Una, no era una cabalgata así así nomás, ¿eh? Era una señora cabalgata. Yo creo que hacía ojo de buen cubero le tanteo entre 2.500 y 3.000 gentes montadas a caballo. Una cabalgata que sale, que hace un recorrido muy impresionante. Llega aquí al circuito Vía La Loma. Se estación el presidente municipal, acompañado de unos señores figurones. Estamos hablando del Canelo Álvarez. Estamos hablando del Lobito de Sinaloa. Estamos hablando de Joan Sebastián. Amigos de Roberto Sandoval. Y además, Guicho Rodríguez también, que engalana, engalana y el elenco. Y bueno, fíjate, vinieron gentes, como dice el corrido, vinieron gentes de todas partes a participar en la cabalgata del Centenario. Pero qué impresionante, qué impresionante ver la cantidad de caballos, de jinetes, de jinetas y de jinetitos, ¿eh? También porque venían pequeñitos también. Así es de que qué bueno que este tipo de convivios junten a la familia y en su momento, pues disfruten de estos eventos. Oye, estaba Roberto Sandoval estacionado con sus amigos. Iban pasando los caballos. Estaba estacionado, estaba estacionado en su caballo. En su caballo, en su caballo, obviamente. Estaba el desfile de la cabalgata, gente que se paraba y los saludaba. Los niños, las mujeres. Oye, ¿cómo quieren a Roberto Sandoval? La mera neta. Aparte de que no eran gente nada más de aquí, del municipio de Tepí. Venían de Ruiz, venían de Huacatlán, de Islán, Amatlán de Cañas, Rosa Morada, Tuxpan, Tecuala, Acaponeta. Acaponeta, prácticamente todo el estado se concentró a caballo aquí, en el circuito de la Loma. Pues qué manera tan bonita, ¿no?, de juntar a la gente. Y esto nos habla de la popularidad del presidente municipal, ya que lo que él hace aquí en Tepic repercute en todo el estado. ¿Por qué? Porque pues aquí es la capital. Es la capital y pues te imaginas, con ese tipo de eventos y con ese tipo de trabajo, pues ayuda a todo el estado, ¿no? Oye, pero qué impresionante, qué impresionante el gentillal de gente que vino, no a caballo, aparte de a caballo, que vinieron a pie. Impresionante. La Loma está, pero como en los buenos tiempos. Dos doble festejo en Tepic. Primer aniversario del Esteban Tepic, Jalisco, algo que queda para la posteridad. Segundo, hoy, 9 de octubre, se festeja el circuito Vial La Loma, algo que le viene a dar una personalidad impresionante a Tepic. Así es, fíjate, y qué bueno, qué bueno, porque eso de que venga toda la gente, aquí hay gente de muchas partes del estado, no nada más de Tepic. Y el hecho de que vengan este tipo también de personajes, como el Canelo Álvarez, como el Lobito de Sinaloa, como Joan Sebastián, pues, oye, la gente está contenta, la gente está satisfecha. Y, pues, eso habla del buen gobierno que se está llevando aquí en el alentamiento de Tepic. Tenía tiempo que Joan Tepic no veía una concentración de gente como la que estamos viendo el día de hoy. Y cuidado, porque esto, pues, políticamente empieza a poner a pesar la gente. No empiece, no empiece, no, 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 no. Nada que ver, nada que ver, nada. No le crean, no, eso no tiene que ver nada con política. Esto es una cosa ordinaria, es una cosa normal. No es un mitin político. No, no, no se crean, no. Aquí la cuestión está en que toda la gente que está aquí está por el reconocimiento a los trabajos que están haciendo. Y obviamente, digo, pues, no están ustedes para saberlo, pero, como le presté una corta feria a Roberto para que terminara, pues, no le iba a terminar el tiempo. Nada más que yo le perdí una feria y mira y todo. No, no se crean, no se crean, no se crean. No, pero qué bueno, qué bueno que está todo. Oye, como el, 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 este, ¿cómo se llama? El, el otro, el boulevard. No le costó al municipio nada. Nada. Estas son gestiones. Eso es lo que tienen que hacer todos los presidentes municipales, gestionar, gestionar para toda la gente. Eso se llama gestionar. Estamos hablando de un presidente municipal que sí quiere a su municipio. Está superando cuatro administraciones anteriores, hermano. Cuatro administraciones anteriores. Estamos superando el 38 ayuntamiento de Tepic. Y como dicen sus... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que estamos? Bueno. Bueno, es que yo lo estoy diciendo. Es que yo vivo en Tepic, güey. Vivo en la colonia Linda Vista de Tepic. Por eso digo que yo soy de Tepic. Entonces, ahora sus enemigos políticos, sus enemigos políticos. Porque tienen enemigos políticos. Claro, claro. Que, que entre más horas hace, más lo critican. Y dice Roberto Sandoval, ¡ah! Déjalos. Déjalos. Yo le respondo con obras. Así en efecto. ¿Qué mejor manera de contestar a la gente? Que no haya la manera... Siempre haya alguna cosita para empezar a criticar. A criticar, por ejemplo, cuando andaban haciendo aquí la... Aquí en esta zona de La Loma. Anduvieron con la gente, no, que ustedes les van a quitar aquí. Y que el estacionamiento... Y que no es justo, porque hay muchos carros aquí. Se empiezan a... ¿Qué dice Roberto? Mira, no me importa. Yo con obras, los callo. Y punto. Oye, el que está pero súper encabritado es Bachatel, ¿eh? Porque se le va a acabar la chamba a Bachatel. Bachatel, Bachatel, lo siento por ti, mano. Porque son obras que ya no te vamos a necesitar. Claro, te andamos necesitando con las obras que heredaron de las administraciones anteriores. Por eso andan chambiando, pero lo siento, mi hermano. Te vamos a quedar sin chamba. Vamos a ir a una brevísima pausa. Y regresamos a La Matraca. Desde el circuito Viala Loma, donde hay muchísima gente. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!